Saludos a todos amiguitos de Retinzazo Andame con la pampara que siempre andamos a carne de sitio Un fútbol de noto que te gusta a ti Seferina Doki People, tenemos nuevas noticias, nuevas estadísticas Y nuevas cositas bonitas y sabrosas Porque nuestro querido Daguito Valdés, aquí lo tienen Descubrió Y investigó Que Cristiano Estudia puede Ganar la bota de oro asiática Como hace la bota de oro europea, que son los máximos De la liga, pues Cristiano puede ganar la bota de oro asiática Y vamos a ver lo que nos trae Nuestro adicto Valdés también Willard también descubrió un pedazo de Pelagato de esta gente, diciendo que La Copa América es mejor Que la Champions League, es que es Jorge Ramos Es que no sé lo que les pasa Y vamos a ver el trofeo de Jair Buehler A ver si le gusta A la gente, vamos allá con el Swan fan, swan fan, swan fan son Bueno people and people People and people People and people Primero que todo tenemos a Messi ahí Pujando, pero bueno, vamos a leer esto Cristiano Ronaldo, máximo oleador de la liga española Máximo oleador de la Premier Y máximo oleador de la Serie A Y a punto de ser máximo oleador en Arabia Saudita En cambio Messi se tuvo que ir de la liga francesa Haciendo el ridículo Metiendo menos goles que Gameiro Que tira falto, tira falto durísimo Y tenemos aquí los máximos oleadores De nuestra querida Al-Nazar De los Al-Nazari en su liga Que lo hemos retocado ya 40 veces Aquí le tenemos a la liga saudí Ponme la bámbara con Cristiano Ronaldo Con 33 goles Está actualizada la tablita Aquí tiene los 33 goles cristianos 26, Alessandro Mitro Vamos a escuchar a Aito Vardé Ya va a ser el máximo oleador de la liga Esta falta de 3 partidos Puede aumentar un poquito más la bámbara Pero bueno, vamos a ver lo que pasa Nuestro querido Cristiano en goles de ligas Vamos a ver, a escuchar a Aito Vardé Vamos Aito Bueno pues en primer lugar está Cristiano Ronaldo Por supuesto que está en primer lugar Cristiano Ronaldo De 33 goles en la liga saudí Lo están viendo aquí 33 goles en la liga saudí Y nadie, nadie en toda la AFC En todo Medio Oriente y Asia E incluso Oceanía Nadie tiene más goles que Cristiano Ronaldo En primeras divisiones profesionales Es más, una curiosidad Nadie tiene en el planeta entero En el planeta completo Toma todas las primeras divisiones De los más de 200 países inscritos en la FIFA Solo Harry Kane En la Bundesliga Tiene más goles que Cristiano Ronaldo En liga Si hubiera una bota de oro global Solo Harry Kane La ganaría Harry Kane Pero solo Harry Kane Tiene más goles en liga En primeras divisiones En todo el planeta Que Cristiano Ronaldo tiene Harry Kane 36 Y Cristiano Ronaldo tiene 33 Mira aquí están viendo Rápidamente el ranking De Transfer Market Como más fácil tú puedes ver Esto es en Transfer Market Baja ahí en Transfer Market Ahí 36 golitos tiene Harry Kane 33 tiene Cristiano Ronaldo La bota de oro mundial no existe Pero la bota de oro Asia Ya la vieron aquí Con Daguito Vardé Pero fíjense que estamos a 33 A 3 golitos De este tipo A Harry Kane ¿Cuánto le quedaría? A Harry Kane Vamos al Bayern de Múnich ¿Cuántos partidos le queda Al Bayern de Múnich? Le quedan 2 partidos Y contra Joffe Hain Cuidado con Harry Betto Que en 0 Cuidado con Harry Betto Que en 0 Seguimos con Daguito ahí Bien bonito y bien sabroso Fíjense Y atrás está Marcus Haber De la Premier League La primer Premier League Pero aquí es para ir Y después Hay una pila de pelagatos Por ahí atrás De la holandesa Pero fíjate Cristiano Ronaldo 33 golitos Así que aquí no aparece Ningún chamaco salvaje Ay Víctor Y O'Ker Es que tiene 27 goles Aquí no aparece ningún pelagato Y con 28 partidos Y con 28 partidos Increíble el bichato Y la lista De la bota de oro Asiática Que Daguito La investigó completa Así que Vayan a ver el video De Daguito Para que vean Cómo lo hizo Y te da más datos Que este video Así que van a pelear No se lo pierdan Ahí se lo dejo En la comunidad También peñado Y en el video También se lo voy a peñado Aquí en los comentarios 33 golitos De Cristiano Ronaldo De la Liga Saudí 29 para Marcus Haber Y para De la Liga Camboya Imagín a tu Liga Camboya Y para Krafa Akin Katari 26 Sector 3 De los jugadores Con más Pámpara Y a Cristiano Le quedan 3 partidos Pero 3 partidos Difíciles Uno con Aguilar Otro uno fácil Contra Riyar Ojalá metas a Tric En ese partido Para que se Despeje Y Contra Litija Que viene mal Viene un partido De mal Y viene cosa Y viene complicado La gente La gente burlándose De Cristiano Ronaldo Está de mal La prensa Insoportable Ser fanático De Cristiano Insoportable Hay que luchar mucho Yo entiendo la gente Porque se va al canal Yo entiendo Y aquí tenemos La pampara Bien bonita y bien sabrosa De la boca asiática De la historia Así que el bichat doki A por la bota Asiática El bichat doki Bien bonito Y bien sabroso Con su botica Coño Que es que uno pone un cosa Con su botica Automática Asiática Para que los pelagatos Se sientan Bien bonitos Y bien sabroso Con su botica Bien bonito Y bien sabroso El bichat está ready Ahora miren La estupidez que dice Nuestro querido Jorge Rami Su banda Play El inicio De este candidato De ganar la Copa América Seriamente ahora Porque se las voy a poner así Si Argentina gana La Copa América Bueno Brasil Si Argentina gana La Copa América No 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 El Balón de Oro Si Argentina gana La Copa América Ah el Balón de Oro El Balón de Oro Se lo dan a Messi Aunque gane la MLS Nada más Si gana la Copa América Argentina El Balón de Oro Va a ser para Messi Seguro Seguro Aunque Vinicius gana La Champions Bueno perdón 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 Me disculpan Me disculpan A punto de decir La barrabasada Más loca De la historia A punto de decir La Copa Oro Es más difícil Que los cinco partidos De Champions La Copa Oro La Copa Oro La Copa Oro No la Copa Oro No La Copa Oro Es más complicada Que los cinco partidos De Champions No Hoy No para nada Por Dios Por Dios Madre mía Estamos llenos de inectos Yo no sé ni para qué No solo discutimos Con el fútbol Pero no hay que discutir Con la gente de fútbol Cuando veo un Messi Lo ves diciendo Cristiano Ronaldo No ha ganado ni un título Hasta el año 2021 Que ganó la Copa Dejenlo por loco Esa gente bruta El Agilac Confirma Que la Copa Esa Árabe Mierda El Agilac Confirma Que la Copa Árabe Es oficial Lo ponen ahí En su listica De la Champions Árabe Lo ponen en su listica De todos los títulos conseguidos Oficial Pero bueno Los niños Que se Increíble Los Messi Son tan inseguros Que ganando un mundial Ganándonos Regalándonos un mundial Vengan después A llorar Por una Copa de Mierda Árabe Ellos están todos locos Pues bueno Vamos a seguir con la pan Para que se den dulce Y vamos a ver Como confirma la pan Para los pelagatos Estadita Cristiano Ronaldo Caminando por la vida Con su hija Lana Siempre está al lado Lana Parece que es la que La que más afinidad tiene con él Grande nuestro querido Cristiano Ronaldo Santo Caveiro Y aquí Cristiano Ronaldo Topescores Fue el máximo goleador De 2023 Y desde esta temporada Va con 39 años 53 goles Vamos a hablar después Ahorita de esto Porque Cristiano Ronaldo Puede romper récord Apotiósico Cristiano Ronaldo 33 goles En Arabia Máximo olivador Le saca 7 A un tío que metió 14 goles Con el Fuhan La temporada pasada En la Premier Acabado Messi 10 goles La MLS Empatado con Luis Suárez Sin rodillas Y un más que Arango 2 goles En la liga portuguesa Increíble Arango 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 Madre pilla La MLS Mierda esa Aquí tenemos El que allanó El camino Para los jugadores De la liga saudita Hablé con Cuando la gente Fue a la liga saudita Dice Hablé con el Ronaldo Antes de mi llegada Tuvo una gran influencia En mí En el que llevo Es el que El que hizo Que estuviera aquí Yo también Bonitino y sabroso En el mirar siempre Con el bicho Tirando los factos Que factoriza Rescataron perritos De ahí Bonitino y sabroso De Brasil Que bueno Hubo un Inundación muy cabrona Están rescatando Perritos Miren todos los manes Que han tenido problemas Con nuestro querido Cristiano Ronaldo Este Votado El otro Va votado también Este votado por 3 Y este relegated Y ahorita lo votarán Manda mierda esto Brothers El Aguilar El Aguilar La notó 19 finales Esto lo vimos ya Lo vimos ya Aquí tenemos Aquí tenemos Mira la historia Los fans Que decían Que la La Champions Era solo un torneo Amistoso Aquí la Aguilar Esta es una foto oficial De la Aguilar Miren el club El club pulso Aquí estamos ganando Todas las pamparas Y aquí abajo Están las copas árabes Aquí abajo Están las copas árabes 2001-2000 1995-1994 Copas árabes De clubes A la Champions Vamos a ponerlo En inglés Para que la gente Lo entienda Aguilar 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 En inglés ¿Está bien? Ahí está Nismar Y todo el mundo Está diciendo No, Nismar ganó No sé qué más Nismar campeón Nismar no sé qué más Hay que comer tanta mierda Ya bro Que Nismar lo que hizo Fue tremenda mierda Aquí la tienen Aquí la tienen 4 árabe titles Aquí los ponen 4 árabe titles 2001-2000 En 1905 No es igual el trofeo Porque el trofeo lo cambiaron Cuando Cristiano lo ganó Y el trofeo 2 copas del golfo Mira Un saudí-egician Supercopa Aquí la tienen 4 saudí-supercopa 6 prince FIFA No sé qué Mierda de eso 8 asean titles Es decir 2 champion 2002-2000 Nada más cosa Como 3, como 5 6 champions 19 saudí-titles Y tienen 13 Crow Prince Cop Y 10 Crow Prince Cop No sé qué coño Será bro Pero bueno Y tienen copa del rey 10 king cop Titles Sabrá esa gente Lo que está Pero aquí vamos Están las 4 Arab Champion Bien bonito Y bien sabrosa Que hay que cambiar el nombre También un poquito Con los años Así que los fanáticos de Messi A callar A callar Que lo que Ahí está Ahí está la gente Comiendo mierda y berriando Están de madre No sé cómo Cómo es que pueden Bro Cómo es que pueden ser tan fake Y tan feca Son así de fake y de feca Tenemos a nuestro querido Heriberto Dejano Sigue llorando Bro Heriberto Dejano Sigue diciendo que tiene mucho Que le falta apoyo Que necesita jugadores Que se le dice A todo el mundo Está de madre Tenemos a nuestro querido Owen Oh my goodness This is the hardest start ever Steve Eginc No Messi Oh no What a finish that is Oh no This is not fair Can I pick both Cristiano Ronaldo Grande nuestro querido Owen Ahí en la casa Sigue con la pampara Ahí está Goal.com Goal en español Cristiano Pierre del título De la liga por segunda vez Con el Al-Nazar Uy Dios mío Se le va la tí Brother Brother En serio Ustedes que Creo que la gente No ha visto la Champions La árabe liga esa Con un equipo Que tiene 19 penales a favor Y 0 en contra Y ha perdido ¿Cómo le vamos a ganar a eso? ¿Cómo le vamos a ganar a eso? Si el primer clásico Ya vimos lo que pasó En diciembre Yo dije Ya esto es por gusto Yo sabía que en diciembre No iba a ganar la liga No la íbamos a ganar De repente la liga Está ya hace rato perdida Y mira como utilizan a Cristiano Para Pero el día que gane Cuando gane Cristiano la liga Va a decir Eso es lo que gana Liga árabe es lo que gana Tiene que esperar Que le regale las liga Regalar las liga Es lo Nunca Cristiano gana Brother Cristiano en el mundo del fútbol Nunca gana legal Si gana la Eurocopa Se la ganó Eder Si gana la Champions El Florentino se las compró Y que siempre hacen trampa Si gana la liga La liga con la Juventus La Juventus siempre ha metido a la liga Y mira metieron con él Brother No hay forma de que Cristiano En la vida Ganó la Champions Árabe de mierda Que es oficial Gústele que le guste Aunque usted manipule Los videos Los árabes Eso Gústele que le guste Y pese lo que le pese Es oficial Y se ponen a llorar por eso Con su mundo del fútbol Con su mundo del fútbol Y vayan a El gol de español Ponte a comer mierda Con el mundo del fútbol Subo una foto de Mestre Tiene que ser Descarado Mira aquí también Moussa diciendo La Champions Árabe Oficial Están en cuenta Su título Como un título oficial Y Cristiano Ronaldo Con su copita Bien bonita y bien sabrosa Que se la lleva a su casa Después de romper la vida Con todos estos pelagatos Miren que bonita estadística El compañero Arda Guller En tres Titularidades Tres goles Y nuestro querido Pelagato Tres goles En 33 juegos Madre mía Pobrecito la milla mal Y otra vez Werbe Aquí en Agüelo Retrada dice Ronaldo pierde Más de 200 me gusta Messi eliminado Menos de 40 me gusta Una vez más Hablar más de Cristiano Vende más que hablar de Messi Conocemos muy bien El discurso irrespetuoso De la prensa mercenaria Especialmente En subvenciones mediocres De idiomas de español Hay goles de español Regresó Messi Pero el líder de Miami Se queda sin posibilidad De clasificar los playoffs Traca el eliminado En el estadio Y ya Y no se burlan Simplemente lo ponen tranquilo Miren otra gente Mira que refútbol La prensa Apagada asquerosa Siempre busca la manera De burlarse De Cristiano Ronaldo No ha habido un jugador Que se le tratara así En la historia No hay uno Miren Agüelo al Champions Saudí ¿Para qué coño Me pone al bicho aquí? Si estás diciéndole Que ni siquiera Se la copa De la mierda esta Mira Mira en el madre Como lo ponen ahí Todo cojo ¿Para qué me pones A Cristiano aquí Brother? No pinta Ni de color Cristiano Otra Seasón De Saudi Pro League Para Ronaldo El día que la ganen Dirán Ay es una liga De camellos Una liga que no tiene valor Esa liga no está Apasionada por la FIFA Y toda la mierda Esa Es la basura Andeskin Insoportable Brother Ojalá el mundo Brother Karma nos debe a nosotros La Eurocopa Y con Cristiano Ronaldo Metiendo una chilena En la final Nos debe una Eurocopa Con 10 goles Y a caer a todo el mundo Y a decirle Mámame en el bicho Y después sacarse el bicho Y enseñarse al mundo Entero y decirle Mámame en el bicho Ahora cabrón Mámame en el bicho Ahora Y retirarse del fútbol Ahí mismo Ya Coger la medalla Y tirarse al lado Fan Cojan Corruptos de mierda Y así Y ser lobustias Como se retiró Con un cabezazo O otro peladato Y coger la presa Y decirle Me cago en todo usted Y ahora van a saber Lo que es el verdadero terror Ahora voy a empezar a hablar Ahora voy a empezar a hablar Ventron Life en Instagram En dos minutos Y en dos minutos Empezar a hablar ahí Pa, pa, pa Y después hablar Su título tranquilo Y retirarse del fútbol Y para el carajo Ya Y todos los días Hacer un Instagram Desmantelando a la mafia Y desmantelando A todos los cochinos Esto Oye, sería un lindo final Sería lo que yo quisiera Yo quisiera eso Que Cristiano ganara Con la Eurocopa Con un chileno al final Metiendo 10 goles En la Eurocopa Siendo el dude Más cabra Levante el título Y después decir Enseñarle al bicho A la cámara Y decirle Me cago en todos ustedes Esbóstenme del fútbol Ahora cabrones Y salir como un fucking villano Y después decir Life en Instagram Que nadie te va a poder Quitar el Instagram Nadie Y empecé Bueno mi gente Esto pasó aquí 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 Acuérdate cuando estaba En el match Desde el match Empezaba a hacer historia Desde el match Cuando era niño Pero La vida es así Mi hermano Nos toca a nosotros Rayar y rayar y rayar Y ahora Un última pomparita Que es Cristiano A por el Jermiulet Trophy Con su platico De oro Estaremos felices Cosas que se gana Con sudor Y en el campo No con votos Ni periodistas pagados Si Cristiano pagara Tuviera 20 balones de oro Así va la carrera Por el máximo goleador Del momento 53 golitos Cristiano 44 Harry Kane 36 El Jermiulet Trophy Este trofeo Lo entregan Al máximo goleador Del año De la temporada Y hasta ahora Es Cristiano Ronaldo Pero como está en Arabia No se lo van a dar Pío Pero no sé qué más Pero que Arabia No cuenta los goles Arabia no cuenta los goles Con suerte Como pone nuestro querido Galito Valdés aquí En esta pampara Con suerte Tú te piensas Que Marcus Haber No tiene la posibilidad De estar en un Camboya La liga de Camboya No tiene la posibilidad De meter 40 goles Si es una liga fácil ¿Por qué Alexander Mitrovic Que está en un club Que le regala penal En todos los partidos Que no lo sanciona Que sanciona Los del otro equipo Que el otro equipo Va perdiendo siempre Que no le roba Papá A la Gilar No le han robado nada Ni un córner Le han robado ¿Cómo es posible Que tenga 26 golitos Broder? Mitrovic Benzema Nadie se acuerda De Benzema Nadie se acuerda De Benzema ¿Por qué? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no vemos A Benzema Broder? Vamos a Benzema Y Tija ¿Por qué no vemos A la prensa Burlándose de Benzema Broder? ¿Por qué no vemos A la prensa Burlándose de Benzema? ¿Por qué siempre Vemos a la prensa Riendose de ¿Cómo sabe esto? De Cristiano Broder Yo no entiendo eso Déjame ponerlo ¿Por qué no vemos A la prensa A veces ¿Por qué no se escribió Rápido? A la prensa Mundial Burlándose De la mediocre Temporada De Benzema En el Itija Cuando vienen De ser Campeones El año Pasado Nadie Absolutamente Nadie Ha dicho Ni Ha dicho nada Vámonoslo así Ha dicho nada Nadie Absolutamente Nadie ha dicho nada Broder Ni un Solo Medio De prensa Es caro Hostial Míralo aquí Bien bonito Y bien sabroso Nadie Broder Todo Todo es gay Es para Cristiano ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Míralo aquí lo puse Bien bonito ¿Cómo es posible? Que este tipo No se lleve un poquitico De gay Uno Vamos a poner también A Benzema Que también vino Y vino Palitija Un club campeón Un club que estaba Perfecto Que dio una paliza A la nazar El año pasado Ya le dio Pero dura El club tenía Perfectos jugadores Y viene Benzema Un desastre El Agilal este Un desastre El Agilal Vamos a ver El Agilal ¿En cuál va? El Agilal Va en las posiciones Número En quinto lugar No va a clasificar Ni para la Supercopa No va a clasificar Ni para la Champions Quinto lugar El Agilal Y sus goleadores Andrés Andala Le pasó para el lado Con 19 goles Brother Miren Miren Y es 9 goles Cabrón Que yo creo que hay gente En el Agilal Que tiene más goles Que él Madre mía Brother Higo Colorado Mira el pobrecito El que vendió una pila de goles También Bajan Romareño Que vendió una pila de goles También Pero es que el delantero Duro de ellos Había otro chomago también Que lo vendieron Miren Nadie habla De la temporada De nuestro querido Vence más De los seres Está fuera de todo Ya prácticamente Fuera de todo Fuera de todo Está a 50 puntos Ya no hay hasta donde está La Jalil Y el Agilal Está ya clasificado ya Y ya está en Champions League Lo que tiene que hacer Para la temporada que viene Y vamos a ver La temporada que viene Si hacemos algo Y la Jalil Es ahí A ver si Si alguien hace algo Y ellos Clasifican De rebote Hasta el octavo Le pasó por arriba Brother Que falta el respeto De Benzema A mi hermano Nadie Nadie te habla de Benzema Olvidados Están todos Son unos matitos descarados Delincuentes Todos Prensa de mierda Bueno mi gente Ya me cabronea Vamos para arriba del lío Ahí tenemos Capitita del momento Bien bonita y bien sabrosa Bien sabrosa y bien bonita Para los pelagatos Que se les gustan Pelagatidad Vayan a Prodesis Shop Que Prodesis está Toda la capacidad del momento Bien bonita y sabrosa Con el código de arrepillo 12% de descuento Con el código de arrepillo 15 Tienes el 12% No es 15% de descuento Pero con una compra De 149 dólares o más Atención Hace una compra Además de 149 dólares Y aplica ahí El código de arrepillo Que si te sale Un 15% de descuento Si no Un código normal Con el arrepillo solo Pelado Y te sale el código El descuento 12% de descuento Bien bonita y bien sabrosa Recuerda hermano Hazle like Suscríbete Comparte Agustan todas las redes sociales Intrafear por Twitter Pelagatito Pelagatito Para todos los pelagatos Boom al bike Que te coge el perro Bien bonito Si aún muere un perrito Un gatito por la calle Dale comida Amor tenura Firmalo bro Me lo mandas por Twitter Di lo que tú quieras en el video Y yo te pongo aquí En el canal Un abrazo automático Boom bye bye Chao bro Suave Cabroteo No me importa si yo me enojo Esto es pa ti y pa cualquier club Yo me encabreo Yo me encabreo No me encabreo Lo que te comio No me importa si yo me enojo Esto es pa ti y pa cualquier club